Música Bueno, estamos ya arribados a la salada de Madariaga Con Urión Lagavi, Leticia que nos atendió muy amablemente Y José, vamos a salir a hacer una pesca en conjunto Sentí la pesca, por supuesto, con mi amigo Dani Que está atrás de la cámara, no se ve Pero tenía que decir una muletilla que vamos a ver si la dice Antes de que entremos a pescar, que nos da siempre suerte Pero bueno, Leticia, espectacular el lugar, espectacular el servicio Vi que trabajaste un rato largo para subir a toda la gente que tiene Muchos trackers, contanos un poco el servicio que prestan Y cómo está la laguna y qué vamos a encontrar Bueno, nosotros trabajamos con ocho trackers La verdad que venimos laburando muy bien Con mucho trabajo, a pesar de que nos ha tocado un clima bastante variable Y bueno, mi trabajo es la organización de cada grupo Desde el día cero Informarle todo, el equipo que preparan Las cañas, las boyas, el lugar a donde si se quieren venir a hospedar Los contactos Controlar el viento Todo, todo, el clima Si te volví loco con el clima Si en eso soy repesada Bueno, como habrás visto, soy bastante insoportable A ver, si me llaman 500 veces Las 500 veces los voy a atender Les voy a explicar, no tengo ningún drama Como siempre digo, estoy para eso Estoy para informar y brindar lo mejor Porque para mí lo más importante de la organización Es que el pescador el día que llega Le toque un buen día Una buena jornada laboral Que por lo menos sea todo favorable Desde el clima, el viento, todo A veces varía Como yo siempre digo, puede fallar Se un dijo a Susana Exacto, porque a veces se da todo Y capaz que a último momento nos cambió algo Pero bueno, siempre tratando de brindar Lo mejor de nosotros Y en mi caso, lo mío personal Y después José hace su otra parte Bueno, vamos a lo más importante, José A ver ¿Con qué nos vamos a encontrar dentro de la laguna hoy? Y mirá, hoy es un día hermoso El clima daba así Más allá que ayer tuvimos lluvia Estaba medio complicado Ya hemos pasado por otro momento similar Pero bueno, yo hoy le tengo mucha fe Va a estar el viento suroeste todo el día No va a haber ráfaga fuerte Pero bueno, la pesca la vamos a ver Cómo la hacemos Últimamente la veníamos haciendo anclado Y contra garete casi anclado Cosa que en otras lagunas creo que no se hace Y a muchos le llama la atención Y dice, porque viene y dice Che, pero yo nunca pesqué así Yo pesqué al garete Es lo mismo Digo, lo que pasa es que contra garete Tenés que laburar más Pero bueno, se ve una laguna hermosa Lo que sí, bueno, ustedes verán acá Las imágenes, la laguna está baja Es algo que preocupa para todos Por la sequía que venimos atravesando En toda la Argentina Así que vimos que en el norte está lloviendo bastante Así que ojalá que pueda venir agua para acá Porque realmente lo necesitamos Es lo que yo digo Es una fuente de trabajo para muchos pescadores de la zona Y bueno, es una laguna en la cual tiene una calidad de pejerrey impresionante Que todos dicen Ah, la salada Los matungos de la salada Hay algo muy particular Que últimamente se ha achicado la boca al pejerrey Por el ecosistema Alimento, tiene mucho alimento Porque se alimenta de sí misma la laguna Como verán, todos esos verdes que se ven Toda esa alga Es lo que come el pejerrey Pero bueno, vamos a tratar de que sea un día entretenido Y bueno, a buscar los grandes Como decimos nosotros Esperemos llevarnos un trofeito De los que sabe dar acá Y Daniel, ¿podés decir el mensajito Que siempre decís antes de entrar? No me da resultado esta vez No lo pienso decir No nos va a llenar de cama Bueno, vamos a meternos a hacer lo que vinimos a hacer Vamos a ver, vamos a ver a ver que es lo que pasa Y bueno, este, nada Vamos a tener un lindo día Lo importante acá es que la disfruten Que la pasen bien Muchas veces algunos se enojan Y dicen, che, pero esta pesca, pero esta laguna Y no, este, vamos a mirar el tema de que El pescador la pase bien Después muchas veces la pesca ya pasa a ser un tema secundario Mientras el pescador se vaya conforme Después lo demás viene solo Es como decía mi señor Lo importante es pescar Lo importante es estar pescando Exacto Estar pescando Porque la gente viene Sí, disfrutarlo Con esa locura de Buenos Aires De Gran Capital Que quiere salir del clomo Entonces acá más que hay paz Hay naturaleza Y bueno, y como decimos Si siempre levantamos algún trofeito Que siempre sale Estaría muy bueno Bueno, Leticia Decime los contactos Para que puedan llamarlos O contactarse con ustedes Bueno, a nosotros nos pueden encontrar En las redes sociales Como Urión Lagavi Sino como José Vargas O Leticia Vargas Leticia con Z Y después nuestros números de contacto Son 2267 527404 Que es el de José Y 2267 443108 Que es el mío Bueno La próxima vez que Enfoques para acá Vas a ver un buen pejerré Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani No importa Pero que él 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 El equipo El equipo Cauque Nosotros somos el equipo Cauque Vamos el equipo Cauque Carlitos Hay uno Parece lindo Carlos ¿O no? Parece lindo Vamos 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 No 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 Que no te vaya Que no te vaya ¡Carlito! 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 Normal Lo estás salvando a tu compañero Vos Vámonos para el equipo Carlos A ver Mostrá para acá Carlitos Mira que lindo Bicho Hermoso Hermoso Está picando mil En el medio Carlitos ¡Carlito! 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 Más Opa PAPA 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 ¡Epa! ¡Epa! Nos habían pasado todos los pescados también Pero viene uno lindo Pablo, ahí agarraste uno lindo Ese si compite Pablo Que mierda eso es un Charraco Mirá que lindo bicho César ¿Fuiste con el equipo Luis? ¿Fuiste Luisito? Se la pusimos no hubiera para ese bicho papá No, no, la mano en la cola no, nunca Porque si no, no se ve el pescado Pará que le vamos a sacar una foto, pará, pará Si no, por favor Le da la mola es una foto Feliz Si no, no si no Si no, no ¿Ves? 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 Hay que venir acá, creo que es la laguna que más está rindiendo, ¿no? ¿En ese lado de Madrid acá? Un buen tamaño, así que creo que vale la pena que se vengan a verlo acá, Josuchito. En su barba que venga ahí. Ahí, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo, José. Y vamos a por otro más. Vamos, ahí viene otro. José hizo el favor porque yo lo estaba golpeando. No le quite, me dijo, al encargado. Mirá, mirá, mirá. Mirá que lindo pescado. No sé si se te hubiera ido, pero bueno. Al banco se le va, sí. Otro pescadito, vamos todavía. Vimos sumando. Vamos, vamos. ¡Juan! 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 ¡Vamos! ¡Juan! ¡Juan! El equipo, el team, el team, el team, el team, el team, el team, siguen sumando, vamos, vamos Dani, vamos Dani, vamos Dani, la mano de José, se viene la foto, estoy preparado para el pique duro, estoy preparado para el humatungo, muy bonito, muestre para acá, mira lo que se hizo, papá, ahora queremos verlo, vamos a tragar una foto, ah, el que sabe, el que sabe, acá lo tenemos, aquí está, se olvida la comida, pero el tipo viene y pesca, ¿eh? o no? ¿A qué vinimos acá? ¿Has pescado? Tremendo. Igual acá no hay grupo, no hay equipo, no hay equipo, no hay equipo, ya cambió, ya cambió, masa ya cambió. Felicitaciones, ¿y alguien más pescó? Sí, bagre, ¿quién? Dos, dos bagres. Tres, José, ¿qué viene ahí? No sé si es un puente, que es rey o bagre, pero el tabaco sí. Ay, qué lindo tamaño. Ahí, con el coco. ¡Oh, cuidado, que hermoso! ¡Qué! Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Qué? Sí, con el equipo de tres, José, Daniel y... Ah, sí. Sí, José es del equipo nuestro, ¿eh? Muy bien. Mirá. Ese fue dedicado para Gaby de Pescador TV, que bueno, le vamos a mandar algunos videos también para su programa. Mirá, mirá como quiero... Ah, chiquitito. Bueno, bueno, pero dejamos ustedes, ¿eh? Sí, eh. Sí, eh. ¿Cómo va a salir? Ah, sí. Mirá, mirá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy, qué lindo pescado, Luis! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Luis, qué hermoso pescado! Te hiciste esperar, Luisito. Te hiciste esperar, la verdad que te hiciste esperar, pero... No, como me hiciste esperar, sí. No, no, te hiciste esperar. Le mostré el camino. Ahí, ahí, no. ¿No? No. Y mirá como me quedó la liñita, Pablo. Acá. Bueno, la liñita, de alguna forma la vamos a acomodar, Luisito. Felicitaciones. Lindo pescado. Tremendo. ¿Cuatro de? Noviembre. ¿Noviembre? ¿Cuatro de noviembre? El 2023. Bueno. ¿Cómo la pasaron, chicos? Lindo. ¿Eh? Chicos, la verdad, macaludísimo. Muchísimas gracias. Sí. Sí.